¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Nos encontramos esta vez, no con un juego, pero con algo que había pospuesto por mucho tiempo. Vamos con la segunda parte del top 3 dinosaurios que quizás no conocías. Así que sin más dilación, vamos dentro. Nos encontramos con el primer dinosaurio de la lista, que no es un dinosaurio en sí, sino que es un reptil volador. Tiene otro nombre más científico, pero no me lo sé en estos momentos, así que me disculpo con la comunidad científica. Nos encontramos con Nictosaurus. El Nictosaurus vivió en el periodo testásico superior. Surcó los cielos de Estados Unidos y Brasil, donde han sido descubiertos sus restos fósiles. Sobre todo en las zonas costeras de aquellos países. Su nombre significa lagarto nocturno. Esto es debido a su... parecido con los murciélagos. Más que nada esto se ve en sus alas y en su... en su forma. Tiene una longitud de 37 centímetros y una altura de 1 metro. Al emplear sus alas para volar, poseía una envergadura de 2 metros. Lo cual igual no es mucho, pero... Le servía para poder volar. Con un peso de 1,86 kilogramos, era un reptil volador pisívoro como casi la mayoría de todos. Aunque quizás consumía restos de dinosaurios, aunque es poco probable. Descrito por el paleontólogo Otsniel Charles Marche en el año de 1836. Eso sí, como dato curioso. En primera instancia, clasificó a este reptil como un teranodón. Dándole el nombre de teranodón Recielus. Pero después de haberlo investigado, haber estudiado bien sus fósiles. Se dio cuenta de que no se trataba de una especie de teranodón. Y lo reclasificó como Mictosaurus. Ahora pasamos a una de sus características más llamativas. Ya que a diferencia de otros reptiles voladores. Este dinosaurio tenía una enorme testa. Los paleontóbulos suponen que fue usada para darle mejor estabilidad a la hora de volar. Además de también serle útil para atraer al sexo opuesto. Aunque sí, y ahora para terminar con este reptil volador. Sobrevoló las costas del antiguo mar de Neodara. Que dividía América del Norte hace 84 millones de años. Cabe destacar que compartió el hábitat con Teranodón y Geostenbergia. Alimentándose de peces y amonites en sus costas. El jirafa titán es un saurópodo Brachiosauridae que vivió hace 152 y 144 millones de años en el periodo jurásico en Tanzania. Su nombre significa jirafa gigante. Este animal poseía una longitud de 25 metros y una altura de 12 metros. Con un peso de 50 toneladas. Era un herbívoro que se alimentaba de árboles grandes. Gracias a su largo cuello. Además de poseer una dentadura formada por sus dientes espatulados. Que le ayudaban a ingerir los alimentos. Fue descubierto en el año de 1907 en zonas de descubrimiento en Tanzania. Hallándose un esqueleto casi completo de lo que parecía ser un Brachiosaurus. Por lo cual en primera instancia se le consideró y clasificó como Brachiosaurus Brachiae. Pero al ser llevado a Alemania para ser reconstruido y catalogado y además investigado con más precisión. Se dieron cuenta que los fósiles pertenecían a un dinosaurio completamente diferente al de Brachiosaurus. Por lo cual fue llamado jirafa titán. No fue hasta 1991 que George Austenkei observó que las diferencias entre Brachiosaurus de Estados Unidos y este animal de Tanzania. Eran muy notorias sobre todo en sus vértebras y en la constitución más grácil que tenía el jirafa titán. Gracias a esto y otros datos aseguró que las diferencias eran suficientes para crear el género jirafa titán. El cual está emparetado con Brachiosaurus pero no es el mismo animal. Como ocurrió por ejemplo con Nanotiranus que se pensó que era un género diferente pero al final resultó ser un tiranosaurio rex juvenil. El Torbosaurus vivió en Estados Unidos y Portugal. Viviendo hace 150 y 145 millones de años en el periodo jurásico superior. Su nombre significa lagarto salvaje. Tenía una longitud de 10 metros, una altura de 3,2 metros y un peso estimado de 4,5 toneladas. O también de 3,8 o 3,5 son diferentes estimaciones que se le dieron a los científicos. Se cree que pudo haber habitado en zonas semiáridas y praderas. Cabe destacar que existen dos especies de este dinosaurio o tal vez tres. Siendo Torbosaurus tanmeri y Torbosaurus burnelli. También está el depredador. Este depredador es considerado uno de los mayores carnívoros terrestres del jurásico. Quizás mucho más grande que a los audus. Pero también, si bien se tienen muchos fósiles de ambas especies, se logró hacer varias estimaciones de su tamaño, altura y un peso estimado. Esto hablando de las especies de Tarbosaurus diferentes, que ya nombré con anterioridad. Que son Tarbosaurus tanmeri y Tarbosaurus gulneri. Ahora podría también decir lo mismo de Tarbosaurus de Colorado. Pero, en el momento que estoy a fondo, solamente las otras dos especies. Fue descubierto por primera vez por Daniel y Vivian Jones. De Delta, Colorado. En la famosa formación Morrison, en la cantera Dry Mesa. En esa formación, cabe destacar que se han encontrado muchos fósiles de dinosaurios. Creo que se encontraron de alosaurios. De alosaurios, creo. Lo estoy calculando. Espero no equivocarme. Como último dato, este producto tiene una clasificación algo dudosa. Esto es debido a que los científicos no saben a qué familia atribuir a este dinosaurio. Pero muchos lo ponen en la familia Megalosauridae, junto al Megalosaurio. Claro que Torgosaurus siendo más evolucionado que este último. Y eso sería todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero que les guste. Denle like. Y comenten qué dinosaurio les gustaría que pusiera en las próximas listas. O si no, seguiré haciéndolo a mis vistas. Hasta la próxima. Bye bye.